Verdaderamente una alegría muy grande. Todas las semanas venimos entrenando duro, con lluvia, frío, mosquitos, calor. Creo que hicimos un partidazo. Argentina no se quedó atrás, jugó muy bien. Y creo que nos lo merecemos en cierta parte porque siempre nos apoyamos. Seguimos a jugar con garra, con corazón para defender estos colores que se los merecen. Vos Martina, sabemos que sos también parte del equipo de la primera, tenés un poco más de experiencia. ¿Qué le decís a las chicas? ¿Qué es lo que hablan por ahí antes de los partidos? Nada, lo que más les digo es que salgan a disfrutarlo, que es lo principal del fútbol. También que hagan oídos sordos porque siempre gritan cosas. Pero bueno, más que nada les digo que lo disfruten porque el fútbol es un deporte muy lindo para jugar. Y creo que eso nomás les digo. ¿Cuántos años tenés Martina? Trece años, ahora en febrero cumplo los quince. Dos catorce, digo. Bien, catorce años y jugás con una solvencia tremenda. Se nota mucho la diferencia que marcás por ahí. Lo que decíamos, tenés un poco más de experiencia en primera. ¿Cuánto hace que jugás al fútbol? Yo empecé a los siete años en inferiores con la categoría 2010. Y a partir del 2020-2021 ya pasé a primera y se empezó la escuelita de sub-15. Bien, ¿cómo se ven de cara a la final que me decías va a ser ante libertad? Bien, obviamente vamos a seguir trabajando para llegar lo mejor posible. No nos quitamos la cabeza del objetivo que tenemos que es salir campeona y nada, como siempre, a defender estos colores. Un sueño poder salir campeona con todas tus compañeras. Me imagino que es la ilusión más grande. Sí, es un grupo muy hermoso el que me tocó, tanto como ayudar en la cancha y todo, así que es un sueño. La última, Marti, ¿a quién le dedicás? ¿Los goles, la victoria y el pasaje a la final? Uno se lo ven queda a Antorcha, Candegril, y otro a... el último estuvo medio dudoso. Y la victoria se la dedicó a todos los padres, a todas las personas que nos vinieron a apoyar y más que nada al plantel de primera.